¡Celebrando el día Campo Verde! ...esperanzas que me mantendrán aquí, junto a ti. Levanto los ojos, miro al futuro, que la intención se encuentra más allá. Luchando en contra de la adversidad, al lugar he de llegar. La tenacidad, me ha de llevar, Campo Verde ahí estará. Y es que tú naces en mí, pero nada hoy termina aquí. Pues de ahora en adelante, depende de destacarte. Levanto mis ojos, miro al futuro, que la intención se encuentra más allá. Siempre es lo que cuenta, el principio y el final, así empiezas a brillar. La doña un hogar, familia ejemplar, en mi huella quedas ya. Campo Verde, mi tueta, Campo Verde, mi tueta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!